Y arranjamos compadre Bailando allá en casita, cómo no Con un ocho lago, con un ocho lago Con un ocho lago, pero bien helado Con un ocho lago, con un ocho lago Con un ocho lago, pero bien helado Sábado y domingo le voy a seguir Toda la noche no voy a dormir Para darme un entre, darme el sueño Y las vitaminas voy a conseguir Con un ocho lago, con un ocho lago Con un ocho lago, pero bien helado Con un ocho lago, con un ocho lago Con un ocho lago, pero bien helado Y seguimos Sin control Ahora sí, el lunes, ¿y qué voy a hacer? Después de la nada yo quiero saber A las ocho y treinta, yo tengo un examen Con esta cruda, ¿qué le voy a hacer? Con un ocho lago, con un ocho lago Con un ocho lago, pero bien helado Con un ocho lago, con un ocho lago Con un ocho lago, pero bien helado Con un ocho lago, con un ocho lago Con un ocho lago, pero bien helado Y para que la siga bailando, ¡junti, vamos! Y sacude tu culé Yo estoy feliz porque vine a la playa Con el bikini que a mí siempre me gusta Yo estoy feliz porque vine a la playa Con el bikini que a mí siempre me ha gustado Pero casi yo te has sentado en la arena Mira el trasero como te lo han dejado Pero casi yo te has sentado en la arena Mira el trasero como te lo han dejado Sacúdelo, 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 sacúdelo Sacúdelo, 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 sacúdelo Yo estoy feliz porque viniste para el baile Con el soñín que tú te pones apretado Yo estoy feliz porque viniste para el baile Con el soñín que tú te pones apretado Pero casi yo te has sentado en esa silla Y ahora después lo miras como te has manchado Sacúdelo, 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 sacúdelo Sacúdelo, 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 sacúdelo 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 Yo estoy feliz porque viniste para el baile, con esos jingues tú te pones a prendar Pero casi yo te has sentado en esa silla, ya nadie por lo mira como te has manchado Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo Sacúdelo, sacúdelo ¡Ele! ¡Continuamos! ¡Sale! ¡Ele! ¡Continuamos! ¡Continuamos! La comida de sapito la vamos a bailar Un sapito y otro sapito Un sapito y otro sapito Víjale pa' arriba, víjale otra vez Paso pa' delante y otro pa' atrás Un sapito y otro sapito, un sapito y otro na' más Víjale pa' arriba, víjale otra vez Paso pa' delante y otro pa' atrás Paso pa' delante y otro pa' atrás ¡Fuera!